La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón Recuerdo que entonces reía, si yo te leía mi verso mejor Y ahora capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar ¡Gracias! ¡Gracias!